El ADN es una biomolécula presente en cada célula que te conforma, la cual almacena toda la información genética con la que ha sido construido. Esto lo logra con un lenguaje sumamente complejo, que se basa en cuatro letras, A, C, G, D, donde el orden de estas letras crea una serie de secuencias muy importantes, como sitios de regulación genética, así como secuencias denominadas genes, que son reconocidas por proteínas para su procesamiento, cuyo destino es convertirse en una proteína, cuya proteína le dará una función al organismo. La edición genética se basa en tecnologías que nos permiten hacer cambios precisos en esta información, ya sea para eliminar, añadir o modificar secuencias específicas. Editar el ADN a voluntad es lo mismo que hackear un programa de computadora, pues podríamos cambiar el código del cual está hecho, permitiendo mejorarlo o empeorarlo, pudiendo añadir funciones que tienen otros organismos, quitarle errores, innatos o producidos por el ambiente, una herramienta que nos permite manipular lo más complejo, algo que le tomó el universo 13.770 millones de años en poder crear. La vida La edición genética ha sido posible gracias a los avances de la biología molecular y la ingeniería genética en los últimos años. Muy recientemente se implementó CRISPR-Cas9 como una técnica para la manipulación genética, muy conocida por su frecuente uso al ser relativamente barata y precisa. Sin embargo, es necesario mencionar que CRISPR no fue la primera herramienta para editar el ADN. Existieron antes los dedos de zinc o las talens, técnicas que se implementaron para manipular el ADN, pero que no fueron tan populares por su alto costo de producción y su difícil uso. Pero hay que aclarar que todas estas técnicas realizan la misma función, que es manipular el ADN. Por lo que en esta ocasión nos enfocaremos directamente en la más usada, en CRISPR. ¿Cómo funciona la edición genética? La edición genética se basa fundamentalmente en tres principios. El primero es en reconocer dentro del genoma un segmento de ADN que nos interesa editar. Lo segundo se basa en cortar la cadena de ADN. Y como último principio, se necesita la recombinación o mono. Utilizando la técnica de CRISPR-Cas9, se puede editar el ADN de la siguiente manera. Utilizando el RNA guía de CRISPR-Cas9, se buscará una complementariedad con el segmento dentro del genoma, que se quiere editar. Ahora, con su proteína Cas9, usando su dominio de nucleasa, cortará como una tijera molecular el ADN que reconoció anteriormente el RNA guía. El corte promoverá en la célula mecanismos de reparación del DNA. En la mayoría de los casos, esta reparación será la recombinación homóloga. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscará una homología, o dicho de otra manera, una igualdad de secuencia en los extremos del corte de DNA con una molécula de ADN exógeno, que es el ADN que ya está editado. Mediante este mecanismo de reparación, se incorporará al genoma. De esta forma, finalizando con éxito la adición genética. ¿De dónde surgió CRISPR-Cas9? De las cosas más interesantes de CRISPR-Cas9 es de dónde surgió, puesto que se descubrió de las bacterias. Pero las bacterias no lo ocupan para editar su genoma. Lo utilizan para poderse defender de los fagos. Que si no sabes qué son los fagos, no son otra cosa más que virus que infectan bacterias. Si las bacterias también se pueden enfermar. Y la manera de poder evitar esto es usando CRISPR. Es muy interesante cómo funciona CRISPR en la respuesta inmune de las bacterias. Y si quieres saber más acerca de este tema, no dudes en comentarlo. ¿Cuáles son las aplicaciones de la edición genética? La edición genética tiene una gran variedad de aplicaciones potenciales en diferentes campos. Por ejemplo, en la medicina se puede utilizar para tratar enfermedades genéticas. Las cuales tienen alteraciones muy concretas dentro del genoma que se pueden corregir usando la edición genética. Como la enfermedad de Huntington. La anemia de células falciformes. Aunque también puede usarse para tratarse enfermedades complejas. Como lo es el cáncer u otras enfermedades. También puede ser utilizada en la agricultura. Pues se pueden hacer plantas que son más resistentes a las infecciones o a los cambios climáticos. Además se puede obtener más nutrientes de ellas y se pueden producir de una manera más barata. De igual manera se puede utilizar para los animales. Para tener más proteínas o que sean resistentes a enfermedades. Pudiendo con esto mejorar o optimizar a la industria de la agricultura y de la ganadería. Otra aplicación de la edición genética que en lo personal es mi favorita. Es en el diseño de organismos sintéticos. Que contribuyen a mejorar la calidad de nuestra vida y también del mundo. Como por ejemplo diseñar bacterias que se alimenten de contaminantes ambientales. Plantas que produzcan biocomustibles. O árboles que iluminen las calles. Entre muchas, muchas otras funciones que se pueden desarrollar. La edición genética es una herramienta muy poderosa. Con un gran potencial. Provocando que algunas personas se emocionen mucho. Y le tengan mucha, mucha esperanza a esta tecnología. Pero también a muchas otras personas preocupa por su gran poder. Es por ello que existe un gran debate bioético acerca de este tema. Pues existen diversas preguntas que nos plantean como sociedad. Los límites del poder de editar el secreto de la vida. Algunas de las preguntas más frecuentes son. ¿Editar el genoma humano es correcto? ¿Qué se puede editar y qué no dentro del genoma humano? ¿En qué momento es una terapia la edición genética? ¿Y en qué momento es una mejora? ¿Es correcto crear humanos diseñados con mejoras? ¿Todos tienen acceso a este tipo de tecnologías? Estas son algunas de las preguntas que frecuentemente se mencionan en el tema. La humanidad busca el equilibrio entre el avance científico. Pero sin perder su sentido humano. Recordemos que hace unas décadas entendimos que la información que nos conforma se encuentra en una molécula que llamamos ADN. Luego aprendimos a leerla. Ahora tenemos en nuestras manos la tecnología que hace un par de años era solo un sueño. Una historia de ciencia ficción más. Teniendo a nuestro alcance todo el poder para cambiar el mundo. Permitiéndonos ser los editores de lo más complejo que existe en el universo. De la vida. Pero esto no ha acabado. Todavía falta por descubrir todos los misterios que guarda detrás la cadena que nos conforma a cada uno de nosotros. Muchas gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.